En cuanto a lo de la línea, lo que hay que hacer, la línea del metro, es rehabilitarla lo más pronto posible. Se toma la decisión de que sea solo usted el que informe sobre este tema. Sí, y lo va a hacer también la jefa de gobierno, pero yo lo hago con mucho gusto. Yo ya puedo decirle a la gente de Tláhuatl y a la gente de Iztapalapa y de Chaljo, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año está funcionando. De nuevo, la línea. Con toda la seguridad. Y es mi palabra. Sí, todo. Completo. Porque había quienes mencionaban que podía haber muchas más fallas que pudiera representar un riesgo. Se va a hacer una revisión completa, ya se está llevando a cabo. Y yo me evocalo de eso. Y también, para que no se malinterprete, esta fue una iniciativa de la jefa de gobierno, a la que apoyo y respalto. Pero si hace falta, dejo empeñada mi palabra, de que vamos a resolver el problema. Y lo mismo en el caso judicial, que se hagan las investigaciones como se están haciendo, castiga a los responsables y se atienda a los familiares de las víctimas y se reparen los daños. ¿Toda la línea? Toda. Toda la línea.